Muy buenas a todos y bienvenidos a Culto Soy Ratio y hoy tenemos nuevos vídeos en el Dizim Grand Cross Donde vamos a estar viendo una revisión de cuentas general Y ahora explicaremos un poco esto En la cuenta de Mark Ahora lo estáis escuchando, por fin vamos a tener la voz de Mark en el canal Gente, aquí tenemos un mod muy querido Muchas gracias Mark por dejarme la cuenta Ahora lo estáis escuchando Y nada, pues eso va a ser una revisión general de cuentas Pero también un poco orientada a lo competitivo Ya que él va a empezar en competitivo Así que si os gustáis por contenido dejad un botoncito en el like Suscribiros para perderos, nada en el canal, recortadlo A la campanita que os avise de cuando subo vídeo Y sin motivación, dentro vídeo Bienvenidos, pues por aquí tenemos a Mark ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, muy buenas Muy buenas a todos, gente Disculpen, soy algo tímido Nada, tranquilo, que se te escucha bien además Así que tranquilo Vale, pues a ver, vamos a estar revisando Primero vamos a hacer revisión general, esto como siempre Y después ya un poco más orientado a lo competitivo Yo ya le dejé aquí tareas a Mark Bastante tareas a Mark, así que vamos a ver 9.249 Para todo el mundo que acabo Escuchando quejas de No, es que no puedo subir No es que tal, no es que cual Lo único que ha tenido Mark En su vida de algo de pagar en esta cuenta Ha sido un semanal que se ganó En no sé si sea un torneo de Jersey O algo, en un stream de Jersey Un sorteo Un sorteo, pues mejor lo pones Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues jugar al juego Y aprovechar cuando Siempre que tengáis tiempo Obviamente tampoco vais a dejar responsabilidades Pero si le metéis Igual en los eventos Vaya yo, ¿quién es los recursos? Efectivamente Pero si metéis caña Pues podéis subir relativamente rápido De hecho, Mark ha subido bastante rápido Personajes importantes que faltan Obviamente todavía nos falta terminar la rotación de Gela ¿Vale? Así que antes de que la gente se vuelva loca Gela lo va a tener Así que ni la cuento Tyr, Tristan, Freya Que espero que nos caiga alguna de todas estas En las 300 que nos faltan Y la brujil de la roja también Es que tienes un montón de personajes Que te pueden salir en el bar de Gela Ojo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Así que a ver si nos sale bien Esas 300 que faltan Luego de por aquí Realmente importante Tampoco es que tenga mucho Porque el E-Hawk de verano Vale para algunos teams O sea, bueno Para algunos no Para desconocidos y arcángeles En Giro de Arena por ejemplo Matrona Verde Es un sustituto de la Matrona Roja Pero si no tienes Matrona Verde Tampoco habría mucho problema Camila Azul es para Gilbos Esto sí que puede doler un poco Ahora que va a empezar un poco más en competitivo Pero bueno Belgius al final Huele más Kio Sí, bueno A ver Kio ahora mismo ya Ya no hace falta Menos mal Es por el meme Pero ya por el meme, sí La Lidiosa por ejemplo De Primavera Sí que también te vendría bien Para el tema del Gilbos Pero bueno Lamentando la LR Yo creo que Creo que ya Que adiós Y de por aquí Pues bueno La Selene Bueno esta es la roja Sería en todo caso La Elaine verde La Valentipadoru Para estar contra la hostil Y te diría Ludo roja Para el tema del dragón Pero tú ya te haces dragón Así que tampoco hay Mucho problema que digamos Luego Respecto a lo que tienes aquí Obviamente Lo primero que miraríamos Es Gilthander Pero 2 de 6 Cuando este es 6 de 6 Ya sabes que esto Es buen link de vida Igual que Que el señor Grimor 3 de 6 Bueno Ya solo quedan 3 dupe Si te quedan menos Que al Gilthander A ver Por aquí también hay cosas interesantes Pero para cuentas más altas ¿Vale? Por ejemplo Luego hubiera azul Pues es gracioso En algunas cosas Pero no es lo suyo ¿Vale? Entonces Vamos a ver Vamos a comentar Un dato curioso De la cuenta Dime Ah el que ya vimos El que mandé Por el grupo ¿Cuál mandaste por el grupo? No El de Escanor Cierto ¿Dónde está Escanor? Para aquella gente Que se queje Yo juego Desde que salió El King Alotas Y tengo el Escanor verde Y el rojo 5 de 6 Y recientemente El festival Más reciente De Escanor Lo tengo 6 de 6 Por suerte Vamos que Escanor El último 16 de 6 Y el Escanor antiguo Que todos estamos quemados De este señor ya Menos la gente nueva Por supuesto 5 de 6 Esto es mala suerte En verdad Luego cuando tengas ya el 6 Te va a salir 250 Esto ya sabes como funciona A mi me falta una Merlina azul Desde hace un año y medio Me dará esa Merlina azul Y diré Bien ya está Ya no quiero más Y saldrán 25 más ¿Por qué? Porque en el Marvel es así El mono le da al botón De tocar los huevos Y así Programa A ver que más cosillas Así por aquí Bueno Helbram Y algunas cosillas Así que tenemos que mirar Sobre todo para el tema Del belgius Es un poco así Y aunque sea general Orientándolo un poco a competitivo Cualquiera de los dos Helbram Te vale para belgius Este en mi caso Me parece mejor Porque tiene petrificar ¿Vale? Entonces petrificar la maldita espada Que no para de dar por culo Que creo que es la azul Bueno la de la De la izquierda No sé si es la azul o la roja Pero la de la izquierda El azul Vale Pues la azul Y así pues te quitas un poco de problemas Entonces este Helbram Estaría bien De hecho te voy a poner Que le echemos un ojo para subirlo Ah y está puesto la lista Lo que pasa es que lo pospuse por Logs y después por Frey Vale tranqui Tranqui Creo que te salga más rentable Helbram Y Glocks Ahora mismo A no ser que llegue en el marble Y me diga pasa mañana Venga toma LR de Glocks Y entonces ya pues no Pero Si no Ah no No era la Roxy normal Era la Roxy loca Que me salió Ah Roxy Te he entendido Glocks En lugar de De ¿Cómo se llama? En lugar de que me salió alguno En la collab Me salió Roxy Ah vale La Waken Vale 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 En mi casa Y sin ir en verde Vaya Bueno ir en verde En fin Ya sabes que tampoco Está así de 6 o full skins Y yo creo que es por cocoleccionismo Ya porque otra cosa Así que Vale de los skins Me da la solución Que alguna vez Puedo llegar a tener una collab Hombre confía que sí En algún momento sí Yo empecé como tú También te digo Koff de hecho no me dio Nada De nada O sea fue la segunda De Koff La que dijeron Regalan más Y dije Vero mal Por fin tengo algo de Koff ¿Por qué si no? Si no nada Vale a ver Zeldri es rojo De momento no Pero te lo voy a apuntar Porque ya empezamos competitivo Vale entonces La reliquia de Zeldri Está bien Sé que ahora mismo Hay más cosas Pero Mejor tener todo lo posible Para apuntar Por si acaso Vale entonces Tener opciones Si tener opciones Básicamente Zeldri ya sabes Que giro arena Pero tampoco es Una prioridad realmente importante Que necesitas subir ahora Jillian también Me la he saltado ¿Verdad? O está arriba Ah está arriba Vale Jillian está ahí Jillian sí que te diría Que la subas Porque me ha sorprendido bastante Me ha gustado mucho Y para el tema de giro Arena con humanos Creo Que va a seguir funcionando A ver Deldri siempre va a funcionar En cualquier cosa que haya áreas Pero Jillian creo que puede seguir funcionando Y es más fácil Y menos recursos que subir Que la Deldri Ahí también Por eso son el Houser Sí estaba mirando Lo del Houser azul Para Pantitir Además lo bueno de este Es que le podéis poner Directamente Equipamiento R Y reduce la probabilidad de crítico Según el valor de resistencia crítica De este señor Este señor tiene casi 180 Si le ponéis triple resistencia crítica Y en el medio Subestad de resistencia crítica Es bastante absurdo O sea que Tien no va a meter Un crítico en la puñetera vida Incluso con vida Resistencia crítica A veces Depende tal De como lo llevéis También puede Bueno lo más probable Es que Tien no pegue crítico De hecho Pero bueno Para aseguraros Pues triple resistencia crítica R Y ya está Que los R Solo cuestan oro Entonces tampoco cuesta mucho Elaine Personaje bastante importante Si entramos en Belgios ¿Por qué? Porque siempre te pide Una que es bajada de rango Que lo tenemos por aquí Está de hecho Bajar rangos incluso con bronce Con lo cual Contener 4 cartas Esto te vale Y si necesitas consumir orbe Esta señora Consume orbes Con la carta al 2 Y con la otra También consume orbes Con lo cual está muy bien Para quitarle ulti Al bicho Si hiciera falta Aparte Cancela ventajas y posturas Sabemos que Belgios Se pone posturas Así que le quitan la postura Y eso te da más puntos Así que Elaine Importante Llena Lo único que te voy a comentar Que esto creo que ya Ya tú sabes Es el tema de las skins En cuanto vengan las skins De las druidas Aunque no vengan con descuento Aunque sean 30 gemas Es una inversión Demasiado rentable Demasiado Sobre todo con el tema De poder hacer Demons infinitos Es que es Demasiado rentable Que la gente ya Sé que me va a decir ¿Pero quién hace esos demonios? Bueno pues precisamente Los que queremos subir a skin Porque es lo que hay que hacer Eso O tener dinero Para comprar paquetes De materiales de skin Pero claro Eso ya para los cuales No tenemos mejor las skins Efectivamente Mucho mejor las skins De hecho igualmente Yo es que Todo lo que se puede ahorrar Mejor Uno que quiere ser Buen samaritano Y activar Con los demonios Hombre además Es eso que Son en infierno Donde los vas a hacer Entonces Y los materiales Nunca están de magia Luego hay que subir personajes Ya te digo que yo En algún momento Bueno ya lo viste Que me quedé sin grises Y sin rojos Y dije no Me lo puedo creer Que me haya quedado Sin grises Y sin rojos Teniendo 700 de cada uno Pues puede pasar gente Puede pasar Entonces Y luego si os sobran Si os sobran Los podéis Dar en la guild Que siempre os van a dar O sea los podéis De dar de 100 en 100 Que así os dan 100 monedas De la guild Para comprar SA Y para comprar pendientes Que luego nos quejamos Que no hay materiales Lo que pasa es que Hay que ver más También en el juego Y si no podéis venderlos Por oro No lo recomiendo Pero si os sobran mucho Pues podéis venderlos Por oro ¿Qué ibas a decir Mar? Que te costó Que con monedas de guild Puedas comprar los materiales Que tus compañeros dejan Eso si estaría bien Ya eso lo dije yo En plan Como una comuna En plan Yo dejo esto ahí Y tal Y que otro lo pille Pues si Estaría bien La verdad Estaría muy bien A ver Los topain Nada Dos de 6 El de Ragnarok El Ihok No sé qué decirte Lo que curioso Los vence Verá cuando sale En el video De las muertes Tal cual No sé qué decirte Porque ya no se está Utilizando mucho Ya que está la LR Y demás Pero Primero Vale para giro de arena Vale No solo Para competitivo Vale para equipos Donde haya muchas desventajas Ya que cada vez que le ponen desventajas Aumenta El 12% de PSA A los aliados Y Por cada desventaja Y creo que sigue siendo buena Te la voy a marcar Sería solo Super Awakened Vale No creo que la subas al 100 de momento No creo que haga falta Más que nada Para no gastar más recursos Por cierto Recordad Un inciso para la gente Mar tiene 9 millones Por tanto Hay personajes que si le voy a decir De subir al 100 Para los que tengáis 6 millones o menos Sería más rentable Que lo subieses al 90 Que al 100 Por el hecho de que al 90 Pueden llegar a funcionar igual de bien A no ser que sea PvP O tal Que sean vuestro equipo Como muy principales Pero los demás personajes Que no estoy utilizando tanto Podéis subirlos al 90 Mientras estén en Full Super Awakened Van a funcionar igual ¿Por qué? Porque subirlo al 100 Son dos pendientes UR Que queráis que no Son muchísimos pendientes SSR Entonces Os sale más rentable Subirlos al 90 Dime Mar ¿Qué vas a decir? Ah no da eso mismo Que son muchísimos pendientes Los que terminas gastando Y Ahí dices que sientes que no da Es que es demasiado Para mi gusto es demasiado De hecho si vuelven a meter un cap de nivel Como parece que va a ser el rey demonio Montaña ese Más les vale que no sean pendientes O sea se les está yendo de madre Que pongan un material nuevo Lo que quieran Pero pendientes no O sea ya se le va Te van a poner pendientes El E-R O sea van a costar Y si van a pedir pendientes Que pongan otra manera de farmearlos Porque ya hace falta También Ya sí que empieza a hacer falta Yo entiendo que para los wallets no Pero para la gente Que lo único que hace es farmear Si llega a un punto En el que no puede O sea es imposible completamente Vale Luego Menascula verde Esto ya creo que está en proceso Todo lo que te estoy marcando ahora Vale Son Super aguay que nada más De hecho el Chalder Me voy a atrever Lo tienes 5 o 6 Como yo No puedo decirte que no Es que lo tienes muy bien Falta que Solo falta que le saque una reliquia Y de repente esta cosa esté rota Es lo que esperábamos Esta actualización Y no llegó Ya Como mi reliquia de traidor Y de Berlín infinito Ahí sigo esperando Eren Si salió la quinta arma del asalto Eu confío Eu confío Por supuesto La quinta cabeza de Chalder Ya no confío Pero todo lo demás Eu confío Eren Mucha risa Mucha broma Mucho jiji jaja Que no funciona Pero en giro arena Funciona bastante bien Es buen tanque Es buen tanque Roxy de verano Lloramos las que no lo tenemos Pero los que tengáis Pues subidla por favor Esta pasiva es estúpida Estúpida Cuando vais a jugar suicidas Lo de que directamente Os ponga un sortear Junto con Fraudrin Es un chiste Sin rojo Quiero llorar Finalitas cuánto está Una de seis Porque tú me lo sacaste Dos de seis Ya a ver lo que pasa El cinta es por El cinta es por el orgullo De decir Cómo puede este señor Haberme salido Doce veces Que serían dos veces sin Y este no me ha salido nunca Eso es lo raro Pero no En verdad Por utilidad necesitaría Más la roxy de verano Que el cinta El cinta se está utilizando Camila Me vas a matar Pero Super Awakened Para el tema del Belgius La verdad es que casi todo lo que estoy haciendo Subir es para Belgius Bueno esa ya la tenía yo contemplada Pero Perfecto Por temas que la buscaba antes Merlin Ah del Inverso Si El cinta es inverso Que digo ya me lo pasé sin el Super Awakened Pero ya sabía que La tengo que No pensé que subirla Merlin de verano Mil veces mejor que Merlin de Halloween Vale Un popular opinión Por lo que he estado leyendo por ahí Pero me sigue pareciendo una mierda Merlin de verano es muy buena Muy muy buena Incluso hay un equipo de giro de arena Que la lleva para Directamente quitar ofensivas Y aunque no la queráis jugar en PvP Porque os parezca tóxica Para otro tipo de eventos Os puede venir muy bien Levi El señor que va con él en el giro de arena Así que no tengo más que decir Ojitos el Levi Papá Mírale El Prince of Persia Como me gusta esa skin Te lo juro Le agradezco que no fuere paga Porque si no Ya La verdad es que está guapísima Está guapísima Eh A ver Antes de que se malentienda Sigur es buenísimo Esto ya lo he dicho mil veces La gente sigue pensándose que no Si tenéis Sigur con reliquia Y overceceáis Ya sea maestro Campeón Platino Lo que os salga de las pelotas Eh Sigur es Dios Así que Si podéis subir a Sigur O lo mismo Comento No jugáis el Narok Pues no lo subáis al 100 Subirlo al 90 Pero en giro arena Es la hostia Como os decéis De hecho hay un vídeo de Pabless Que lo podéis ver Pero la cuenta de mi hermano Sí Y como mi hermano No tiene mucha variación De teams Él en el team humanos Ayuda muchísimo También Más y vas con el escanor LR y Kyo Junto con él Pega un enorme favor Hombre es un equipo interesante Estaría guay verlo en el canal Me ha gustado Está interesante Está interesante Vale De lo que hay por aquí La Eli A ver La Eli Si que es al 100 Aquí si Ahí Si que no te puedo decir nada Ahí es al 100 Full Super Awaken Tu algo Creo que ha llegado el momento Porque O sea Te pide solo ese R Vale Entonces Farmear demonios cuando puedas Pero creo que ha llegado el momento De subirlo al 100 Tu algo Si que ya Al Ioni También o no Al Ioni A ver Tu algo Sobre todo por giro arena Para que te aguantes seguro Tiene deliquia verdad Si Al Ioni A ver si puedes Si O sea Al Ioni Me sigue pareciendo Muy buen tanque Y todos los R y SR Lo suyo sería Subirlos al 100 Por el hecho De lo que acabamos de comentar De que te están pidiendo Simplemente pendientes SR Para subirlos al 100 O sea Lo único son los materiales Que yo se entiendo Que Para la gente que no hace demonios Si que le cuesta más Tú que farmeas A lo mejor si que te diría Que si lo puedes subir Lo subas Eh Roxy loca Al 100 Sergeno no tengo más que decir En el momento que saque el reliquio Esta señor está loca Y aquí por cierto Una cosa que tengo que comentar Que la gente Lo está viendo Eh Dónde está Lo de la ulti La unidad Según el nivel de ulti Esta persona se va volviendo Cada vez más loca Vale Entonces Mucha gente Porque lo he visto con uno de seis En plan Es que mi Roxy no pega No Lo que pasa es que Con la que te estás enfrentando Está a cinco de seis Y un ocho por ciento No es lo mismo Que un tres de seis Por ejemplo O sea que un tres por ciento Ese porcentaje se nota mucho Muchísimo Exagerado Entonces No os rayéis Porque no es que no pegue vuestra Roxy Es simplemente O sea Puede ser que le falten cosas Pero si no le faltan cosas Es por la ulti Y si está a seis de seis Y no pega Son las skins Hombre no Claro A ver Por eso me refiero Que si la tienen con skins El equipo bien hecho y tal Que lo más probable Es por la ulti Que si Luego me llegan ahí las constelaciones Y las constelaciones también Pero la ulti La ulti es muy muy importante O sea cuando lo comprobé Con la cuenta de Frank Fue absurdamente Esa es estúpido Que por tres dupes Casi me duplique daño ¿El qué? Que Tiri y ella Comparten eso Que Mientras Más dupes tengan Más locos Se van poniendo A ver Tiri lo que pasa Es que es defensa crítica O sea quiero decir Tiene más aguante No es tan O sea lo de Roxy Es que es daño O sea es que es estúpido Un poco como Van Van también tiene lo mismo Que Roxy Que es algo que Que no estoy de acuerdo Que hagan este tipo de cosas Porque te obligan O sea esto Ya no es multidependiente Porque te mate con la ulti ¿Qué más da la ulti? El problema es las cartas Cuando ya las cartas Influyen por la ulti A mi eso ya me parece Un saca cuartos No sé lo problema Sí tal cual Porque tú puedes llevar Cualquier personaje Uno de seis Y te va a funcionar ¿Por qué? Porque sus cartas pegan ¿El Lost Bay mata con la ulti? Sí Ahora te va a matar Con dos cartas de oro También te lo digo Entonces no va a necesitar la ulti Pues es un poco lo mismo Si la Roxy necesita la ulti Para que su carta pegue Entonces ya si necesitas dupearla Ya no porque tires la ulti Porque lo más probable Es que no llegues a enseñar a la ulti Porque te la mate antes Sino por sus cartas de ofensivas Es un poco lo mismo Que el Van Trascendente Y eso no me importa Lo de tir bueno No me disgusta Porque al fin y al cabo Es defensa crítica Que sí Tiene más aguante Tu equipo de desconocidos Pero no es lo mismo aguante Que daño Para mi gusto Sinceramente Aún así sigue siendo una cerrada Lo de tir también Lo que pasa es que En Roxy y en Van Creo que es peor De por aquí Ya no mucho más Todo lo demás Lo tienes Que tienes un huevo Sonajes al 100 Tienes 10 20 30 40 50 60 Casi 70 personajes al 100 Y tienes 9 millones Está muy bien La cuenta O sea Te podría decir De subir alguna cosilla más Y tal Pero esto ya es a nivel general O sea Realmente lo que tienes Para competitivo No creo que falte más Creo que no me he dejado nada De hecho Estoy mirando La mono verde Tenía yo mis dudas Perdón Si me deja algo importante Bastante importante además La Elate Elate si Y recientemente me salió Su último dupe De hecho La Elate Pero en verdad Esto ya es Sinceramente Por tener más Posibilidades O sea Más Más equipos Más opciones Pero realmente El Elate Ya no se utiliza Pero vamos Si te vendría bien Subirla Está así de 6 Y al fin y al cabo Pues Está bien Para alguien que va a iniciar Conviene subirla ¿El qué? Para alguien que va a iniciar Conviene subirla Sí Porque Pueden faltar opciones Y que te ayuda mucho El aguante y demás Y ya no solo eso Sino que Es que además Imagínate Yo que sé Ahora mismo no Vale Porque no hay eventos así Pero imagínate Que tienes un evento Donde necesitas aguantar O te impaciencias Pues Ya está El Elate Ya tomando un saco Que es un poco lo mismo Que cena Pero El Elate es para diosas No sé si hay algo Con diosas o no Pero Mejor tener subido Que tampoco hay muchas diosas Entonces mejor tener subido A las diosas No vaya a ser Que siempre nos reímos Con jaja Las diosas Como pasó con demonios Los jaja demonios Durante tres años Y de repente Boom Jaja demonios Ahora también Pues Por eso Vale Serían estos personajes Vale Más Los que Urgen Por así Imagino que ya tenías Anotados algunos Porque algunos faltaban Pero Tampoco son tantos Creo Que yo vea Vamos Al 100 Te diría que Roxy Toigo Que ya lo hemos comentado Elizabeth Te diría Que meláscula Por si acaso El giro arena Porque tú si tienes El guía del asalto Y demás Entonces Sí te diría Que meláscula Y todo lo demás Al 90 full superawaken Y ya en el momento Que veamos Que necesitamos subirlo O sea ¿Por qué te digo 90 full superawaken? Porque si necesitas subir Esto lo hacía yo siempre En guild Si necesitas subir un personaje La semana que viene Por ejemplo Llega Supa O Camus O yo Y de repente Vemos alguna estrategia Y te decimos Esto Lo más probable Es que sea Supa Que coja y te diga Esto ¿Sabes? Ahora esto funciona Y te diga Pues el Celdris Ahora se utiliza Mejor que Yo que sé Que lo que se utilice Que en Anasi El Ban O que el Ban Por ejemplo ¿Sabes? Y digas tú Vale pues Solo tienes O sea Solo Solo entre comillas ¿Vale? Es bastante Pero solo tendrías Que subirle los niveles No tendrías que preocuparte Por decir Dios tengo que subirlo Todo entero ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Es lo que hacíamos nosotros En guild Cuando veíamos Que había personajes Que se estaban utilizando Aunque fueran En estrategias locas Los ibas subiendo Poco a poco Mínimo al 90 Tal No sé qué Y le intentabas Dar un superawaken Para que luego no fuera Una locura El intentar subir todo Por cierto Ahora en cuanto a consejos De la cuenta Bueno una cosa Que nos he comentado gente No tengo ni que verlo Porque me fío obviamente Es la habilidad exclusiva Estas habilidades Tienen que estar desbloqueadas todas ¿Por qué? Porque cada una da 500 de CC Si os ponéis a multiplicar Por los personajes que tenéis Pues os podéis imaginar La cantidad de Sobre todo si no tenéis Si tenéis muchos personajes Al uno Que están esto bloqueado Pues podéis hacer el cálculo Y si te da Flojera No traerá de aquí Para los personajes Tómalo uno Prestado alguno Y con eso te basta Sí Ni siquiera subirlo Tal cual De hecho es Lo que hacía yo Porque me daba pereza Subirlos Luego Mar tiene Ya Si no es toda Creo que sí Tienes toda la afinidad ¿No? Sí, todas Perfecto La afinidad Os comento Para la gente que no lo sepa O al que estéis viendo Este vídeo por primera vez Y lleváis poco tiempo en el juego La afinidad lo que hace Es En nivel 5 Te da una skin gratis Las skins En este juego No son de adorno Dan estadísticas Como estáis viendo aquí Está en su caso La probabilidad de crítico Solo da una estadística Pero bueno De la probabilidad de crítico En el caso de Henderson En el caso ¿Qué es esto? Pues una skin gratis Y en el nivel 3 Da diamantes Por tanto Aquí tenéis diamantes Pero Aunque Yo conozco mucha gente Que sí que hace lo de Tener todos al 3 Está muy bien Pero los personajes que usáis Intentad Tuvir la afinidad del todo Se puede Con estos corazones de aquí No sé si me ha dejado verlo Sí Con estos corazones de aquí Que lo que hacen es aumentar la afinidad Aumentan mil Por cierto Esto creo que son 20.000 ¿Vale? Los SSR Si no recuerdo mal Sí son 20.000 Los SSR Sí ¿no? Vale Tienen las cervezas Que dan 300 cada una Y tienes las comidas Estas comidas Se pueden farmear Vale No me va a dejar Porque es la comida directamente No Quiero esto Por ejemplo Los ingredientes Perdón No las comidas Se pueden farmear Haciendo escenarios gratuitos ¿Vale? Entonces Sí Es mucha paja Sí Es un coñazo Sí Es un juego chino farmer Con lo cual hay que farmear Y además Obtienes doble beneficio Farmeando comidas Obtienes oro Obtienes los materiales Efectivamente Aparte Es cierto Tienes oro también Luego una cosa que quería comentar Voy a quitar mi cámara Para comentarlo Hablando de las skins Tú es Arcas ¿no? Lo que tienes Decente de hecho Sí Vale Vamos a mirar skins El caso de Mar ¿Vale? Mar tiene 5.5.5 Cuando decimos 5.5.5 Esto me la he preguntado Mucha gente por privado ¿Veis aquí que pone Complementos registrados Si está viendo mi retón Sí 5 de 5 Esto significa Que el máximo de skins Que pueden estar registradas Son 5 Por ejemplo Voy a hacer una locura ¿Vale? Mar Ahora te lo cambia Por ejemplo Esta de por aquí Imaginemos que Mar Tiene estas ¿Vale? Pero de repente Pues saca una skin De laberinto De Hawk Pass Se pilla la de Halloween Lo que sea Esta tiene 4% De estadísticas Dos de tasa de recuperación Dos de tasa de regeneración Esto influye En el CC global Del personaje Esta en cambio Tiene 4% De hecho me viene a huevo Porque es la misma Pero mejor Tiene 4 y 2 Por tanto son 6% Entonces tiene más Pues se desequipa esa Y se equipa esta Por eso muchas veces vais a... De arcas Me regañaría Porque hay una por ahí Que tiene más stats Que la de verano Me parece que es esa Aquí hay una de 6 Y una de 5 De hecho aquí hay una de 6 Y tienes una de 4 Que diría la de verano Ah no Bueno está Tienes una de 5 O sea lo único La de verano La de verano No sé cuánto da Pero esta Tiene 6 por ejemplo Que si quedaría más Que cualquiera de estas Por ejemplo Bueno que esa no Pero que cualquiera de estas Pero vamos Tampoco pasa nada Ya no es ni verano Esa es la de primavera Porque verano Es la especial Que venía con la persona Cierto Es la de primavera La que iba con el mael Con su ladera Y eso De todas maneras Lo que acaba de comentar Mark Esto es ya para rizar el rizo En cuanto a un En cuanto a un personaje Seguimos Lo que quería comentar con esto Es Pone 5-5 Si veis que yo por ejemplo Desequipo esto Pone 4-5 Y al revés Si intento equipar otra No me va a dejar Porque ya he registrado La máxima cantidad Estas stats Son las que realmente Van en el personaje Ahora te lo cambio Vale más Porque voy a cambiar una cosa Aunque no tengáis O sea Aunque tengáis las 5 ya equipadas Si por ejemplo Os gusta la skin Que tenéis fuera Pero tiene menos stats Porque a mi me ha pasado Le dais a cambiar Y no pasa nada Las stats Siguen siendo las mismas Vale Las stats solo Recoge En las que estén aquí En la percha Pero estéticamente Podéis ponerla Que os salga de los huevos No hay problema Se te vuelve a poner esta Entonces Por eso cuando decimos Que estén full skins Es 5 5 de arma Y 5 de conjunto De hecho Oye Si que tienes la de primavera Nice Joder Ya la podía haber pillado Madre mía 6% de stats Me la recomendaste ¿Me la recomendaste tú? No, no Normal Es que el problema Es que ya no tenía más O sea No podía farmear más En esa época Estaba yo jodido Pero sí, sí Igual a Hostia Estaba bastante bien Pero bueno Esto es por el tema De las skins Vale gente Para que tengáis un poco En cuenta Lo de Creo que Ya me lo he llevado Diciendo más tiempo Y ya lo hablamos Hace tiempo Tengo que hacer un vídeo Sobre Qué es las skins Cómo funciona Y por qué Es distinto A muchos juegos Que solo son estética De hecho En donde se nota más Y se puede ver más Claro En mi cuenta Es en Elizabeth Luz Elizabeth Luz Ahí está Elizabeth Luz Ahí está Vale Sí Voy a hacer un ejemplo Vale Mira Marc tiene 70k Más con Elizabeth Nigh Bien Voy a hacer un ejemplo Vale Esto es lo que pasa Si un personaje No tiene skins Voy a quitar de las Sí, sí De hecho La agarramos por eso Para mostrar lo evidente Más con ella Que ella tiene que todas Que son las mejores Ahí Vale Entonces Fue la consentida Porque fue el primer Fest 3 6 de 6 Pongamos que quitamos Todas las skins Vale Las estoy quitando yo Ahora mismo De hecho Lo podéis ver aquí Aunque no lo estéis viendo Por mi cabezota Podéis ver ahí Registrados de 5 Vale Esto es más o menos Lo que tendría Una persona normal Que no compre las skins O sea La reliquia Que no compre las skins Vaya Quiero decir Bueno Le quitamos la reliquia De hecho Sí Que no compre las skins Las skins se pueden comprar Por O sea Bueno Por de gracia Cuando vienen las especiales Ahora por dinero Parece solo Porque en el Marvel Vice Y cuando A veces Cuando se acaba la temporada De dinero Ya no sé si lo van a volver a hacer Alguna vez o no Pero se pueden comprar Por 30 diamantes Si no se pueden comprar Por 30 diamantes A veces cuando Bueno O sea Estas por ejemplo Que son de evento No Pero las otras Hay muchas Que se pueden comprar Por diamantes Durante todo el año ¿Vale? Y luego con descuento de skins Además os contarían 10 diamantes menos Que serían 20 Entonces ¿Por qué la gente invierte en esto? Porque vais a ver De los 70k que tenía la Ellie Tiene ahora mismo 65k Pongamos que la reliquia No es una skin ¿Vale? Así que venga Vamos a registrar la reliquia Y aún así Está perdiendo 3k de CC Esto Viene para algunos Que me habéis preguntado ¿Las skins no dan para tanto? Hermano 3k de CC 3k Hacen que pueda Subversear Y enero harina Y ahora Lo que voy a hacer De hecho Es volver a equiparla Si vais a ver Ataque Tiene casi 14 ¿Vale? Lo digo sobre todo Por los daños Porque es que es donde La gente normalmente Se acaba fijando Voy a ponerte las skins Aquí primero Y tenías 192 de vida Que eso sí lo he visto Voy a poner las armas Que juraría que son Sí Las 3 de La que nos embarazó Vamos Y las cabezas Las cabezas Sí que no me he fijado Creo que son estas ¿Las especiales? Sí, ¿no? Vale Perfecto Por cierto Una cosa antes de Que veáis las stats Veis que aquí pone 3% de robo de vida 2% de robo de vida Las subestads También son importantes Luego ¿Por qué vuestro personaje No roba tanto daño O no se recupera tanto Como puede ser otros? Pues las skins Son bastante importantes En este caso Hemos pasado De 192 a 199 Casi 200 Y hemos pasado De casi 14 A 14 700 La gente pensará Que 700 de ataque No es mucho Pero 600 Es lo que le da La reliquia a Roxy Y la ha vuelto Una puñetera loca Así que os podéis Hacer una idea Por eso son realmente Importantes las skins Sobre todo en personajes Festivals Personajes que estéis usando En plan ya sea PvP o en muchos eventos Y pues Por desgracia Casi todo Bueno, casi todo no Todos los arcángeles Y ahora Por lo que se ve Personajes que tengan El rasgo de unidad Que es lo que tiene Roxy Awaken O Tyr Vale Esto era para comentar esto Y pues nada En cuanto a los personajes Ya está Tiene todos los personajes Equipados Sí que te comentaría Que acabo de ver Un Glox por ahí Con ataque Y me ha parecido Ver No, eso es de Monmely Ah, lo que pasa Es que ese Ah, vale Esto Vale Sí Esto es de De los primeros Que hiciste Que estaban Sí, sí, sí Que eso puede pasar Lo que pasa Es que estoy preparando Ahí uno Ah, vale, vale Si estás preparando Aquí uno No digo nada Y en Lilia también Sí, sí El Lilia El de ataque Que me habéis hecho Que de hecho Ahí es Lo de ese equipo De uno Que tenía mal Vale Eso te iba a decir Eso lo tengo que corregir Eso hay que corregirlo De hecho Si te fijas también Que usa Que es otro Que hay que corregir Pero el ataque El ataque no va Para Lilia Las dos Lilia Van con vida Ah, no Lo estoy diciendo El Lilia Pero es para alguien más Que me habéis hecho Vale, vale, vale Digo, Lilia No va con ataque Digo, si no la liamos Lo puse en Lilia Porque es catástrofe Y es para Roxy Para Roxy, ¿no? Me imagino Porque si es ataque crítico Para ubicarme Vale, lo único es Intenta equiparlo bien ¿A qué nos referimos? Los equipamientos guardados Los pergaminos Vale, perfecto Bien ¿A qué nos referimos Con equipar bien? Que ponga el crítico En el medio Sé que he visto también Muchos Sobre todo Youtube gringos Que están diciendo En plan de No, si da igual Cómo pongas En giro arena No ¿Por qué? Porque en giro arena Aquí se va a poner Defensa crítica Tasa de leche Resistencia crítica Con defensa crítica Resistencia crítica Con resistencia crítica Defensa crítica Con defensa crítica Robo de vida Con defensa crítica Todo eso va en el medio Por tanto La vida Hay que dejarla Sobre todo Me preocupa más Que el equipamiento Este abajo Que que esté arriba Explico mi opinión Si realmente está abajo Estáis jodidos ¿Por qué? Porque cuando lleváis Un personaje con UR La vida es de lo más importante Es para que el personaje Se aguante El ataque es verdad Que al fin y al cabo Se va a notar mucho Pero si lo tenéis mal Porque por ejemplo Tengáis los dos Tal y como lo tiene Marca ahora mismo Si ponéis los dos críticos Arriba Al final podéis cambiarlo Por uno Que tengáis 15 de 15 Y no va a hacer El mismo daño Y probablemente a lo mejor Podáis perder la run Pero no es lo mismo Lo de arriba Que lo de abajo Porque lo de abajo Significaría hacer UR Si o si De nuevas ¿Por qué? La vida es lo más importante Del personaje O sea Aunque la gente siga pensando Que el daño Muy importante y tal Y es verdad Que si one soteas Pues no habría problema En la vida Pero la vida Es lo que más hace te da Y es lo más importante Pero vamos Aún así Equipado en el medio Que es lo que hay que hacer Y Así que en una muestra clara Se puede ir a Diana Porque ahí Yo me equivoqué Diana first Diana Vale Me lo estoy corrigiendo En la Ragnarok Ahí le estoy preparando El otro web Qué dolor Si el problema de esto Es cuando lo tienes Como tienes tú Cuando lo tienes al máximo Que a mí me ha pasado también Y dices No tío ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno A veces pasa Pero sobre todo Y esto es recomendación Para los que estéis empezando En los 7 pecados capitales Van a seguir sacando personajes Ya sea pues O de verano O de primavera O de versiones Festa antiguas Obviamente Por mucho que salgan los jinetes Los pecados van a seguir saliendo Porque les dan maldito dinero Con lo cual entiendo Que seguirán saliendo Igual que en Dragon Ball En los juegos de Dragon Ball Siempre salen 250 personajes Con 250 formas Entonces Los pecados Siempre convendría Ponerlo en el medio Convendría con todos los personajes ¿Vale? Pero En el caso de los pecados Me parece más urgente Que ninguno Sobre todo Porque van a seguir saliendo Versiones de pecados Vale Quitando eso Vamos a ver las reliquias Que veo que tenías ahí Lucecitas O sea que entiendo Que tienes para hacer reliquias Sí Algunas Vale A ver De aquí De las importantes Aunque no tengas a Camus Sí que te diría Que este en Hawaii Que me parece importante Me habéis dicho Easting Roxy también Roxy Merlín Y Valiente Sí De hecho Sigo pensando lo mismo Pero te sumo Jillian ¿Vale? Jillian y creo que Yena ¿No? Jillian y Yena Sí Las sumo Sí De los demás De por aquí A ver Son importantes Pero son de las que Te puedes ir haciendo Poco a poco Y esas cosas Pero de las que te dije Sí De hecho Es más Creo que te urge Sinceramente más Ahora mismo La de Jillian Y si vas a jugar Humanos Capaz me plantearía Yena Valente es más que nada Pues para tener Otra de las cosas Que me había comentado De las reliquias Aunque su reliquia Lo que haga Es rellenar cuatro orbes Que dirás ¿Para qué quieres rellenar cuatro orbes? Lo que me interesa De Valente No es su rellenar Cuatro orbes Lo que me interesa Son las stats Base Si por ejemplo La llevamos a Valente En Giroalena Porque queremos Que no nos pegan Tanto perfo Nos interesa Que Valente aguante Entonces ¿Qué pasa con la reliquia? Que la reliquia Nos va a dar 2500 de vida 250 de defensa Y 300 de ataque La defensa Puede no parecer mucha Pero es defensa De hecho Si lo comprobáis Aquí donde está Es bastante defensa O sea Es una skin más Y en el caso De la vida Es 400 dps Más que una skin Entonces Es como si fuera Una skin más ¿Vale? Global Entonces es bastante Por eso muchas veces Decimos en plan No tiene la reliquia tal En plan ¿Es para qué? Pues es para eso No es por otra cosa Es para tener más stats En el personaje Entonces bien De los que te hemos comentado ahí Si yo creo que sí Que serían Jillian, Jenna, Valenti Como no tienes Spadour, Valenti y Meca 2 No pasa nada Roxy Ah sí que te diría Que Merlin Por la de verano E Eastin Awakened Y sí Y Lilia Sí, sí Te diría las mismas En verdad Aquí Todas Ya todas Te diría que Liz Para que te hagan los demonios Más de chill Y esto pues Para el tema de los Super Awakened No sé cómo llevas El farm de Super Awakened Pero Ayuda Así que De hecho Lo pude notar En la cuenta de mi hermano También Perfecto Pues entonces Hazte primero Liz Y ya después las otras dos Aquí Q-Sack O sea Completamente Y el AT después Después Droll Y ya por último Y en el nido Que vas bastante bien Ahora que ya tienes Freya En el momento que te salgan Estos malditos cristal Pues Ya le haces a Freya Y sé feliz Con el dragón Porque ya a partir de ahí Puedes hacer bastantes cosas De hecho va bastante bien Por lo que veo Te sobran ya incluso materiales Aparte de Para una reliquia Para un poco más Y lo siguiente Sería Roxy En tu caso seguro Bueno Roxy o Meláscula Vale Esto sería ver Cuando tengas la reliquia O sea Esto ya me comentas tú Cuando tengas la reliquia Porque si viene un giro arena Y necesitas Meláscula A lo mejor Roxy te da igual Sabes También te digo Si esta señora Tiene reliquia en el giro arena Lo que nos va a dar igual En Meláscula Pero bueno Habrá que ver Entonces pues bueno Sí Sería Freya Y a partir de aquí Sería decidir entre Roxy O Meláscula Más que nada Por utilidades Más allá del PvP Luego En cuanto a Todo lo demás Pues a ver Yo sé que gruta no tienes El jefe de orden Pues estás en proceso Además Ahora ya que estás en vergaduras Pues sería puntuar en infierno Hacer los demonios Que bueno Ya has hecho la misión diaria Así que bien El drol Veo que lo recoge Si no me habría saltado la naranja Escenario inverso Imagino que lo que más te cuesta Es el 3 Ah no Ya lo he hecho Ah huevo Está mejor que yo Yo tengo que terminar ya esto Que me paso de pendejo Es que busqué los pendientes Para ver si me sacaba algún drol En los tickets Los tickets Ah en los tickets Para ver si me sacaba algún drol verde Y no Tampoco salió Arbor Que en ese tiempo lo buscaba Porque no lo tenía Bueno Giro arena Que lo estás haciendo en Maestro Maestro Vale Sí maestro Bien Y nada Sería ver el almacenamiento Que a ver como Vale Veo que vas Veo que vas preparado Por si viene una collab No collab no Los trajes que necesite Subir para ahorita Que estoy Entrando a Vale Bien Entiendo Para vergadura Lo que sí te diría Ahora mismo no Porque ya he visto Que precisamente No tienes De hecho es llena Justo O sea que tienes llena Que eso es perfecto En el momento Que vengas las skins de llena Vas a estar farmeando Infierno gordo O sea hasta que te canses Porque son los que te dan Esto Lo bueno de eso Que luego llegarás Y tendrás personajes Que no todas las skins Pero que tendrás varias skins Como las de vida Subidas Y cuando ese personaje Sea útil Como ha pasado por ejemplo En el caso de Kanon O cosas así Pues Ahí lo tienes Que bueno De todas maneras La LILR La tienes con skins Para sacar gordos No A ver Si en navidades Vienen todas Si vienen con descuento Tenemos que hacer Planificación Para No lo sé Ahí está Cuando la pusiste En favoritos Estaba ahí Ah sí 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 puede sacar rojos Sí Sí puede sacar rojos Pues ya está Sería la Es skin de llena La de arma Y cabeza Y Y a farmearte cabeza O sea Farmearte perfumes Cabeza Farmearte perfumes Luego Por lo que veo Tienes tres UR Que ahí están preparados Pendientes y superawaken Pues un poco como todo Bueno tiene bastante pendientes O sea no está mal Superawaken como todos Últimamente Cuesta conseguirlos UR lo mismo Pero esto significa que farmeas Por lo cual esto está bien Que la gente no se piense Que tienes pocas cosas Pues te lo comento varias veces Prefiero ver una cuenta así A ver Aquí hay muchas cosas Eso es cierto Pero prefiero una cuenta así A una cuenta que me diga Que directamente tiene 284 pendientes Porque lo primero que voy a preguntar Es ¿Y por qué no lo subes? Así que Está guay Con esto se ve que farmeas Y luego pues bueno Las cartas Acuérdate de abrirlas todas Y vamos a Ahora que hemos visto eso Vamos a ver las cartas Para que él diga Para que él diga Yo juego Pero me faltó No es cierto Ahí está la prueba De que si juegas No te debe faltar Efectivamente De hecho te falta A mí los que me faltan Son los que no estuve Porque yo no jugaba Ya Te falta este Que te da igual Porque combate Para quien no lo sepa Es drol Arcángel es lo mismo Con lo cual te da igual Bueno No es que mejor El otro Ni en drol O sea Y el demonio rojo Que no sale Bueno Cuando te salga O sea Cuando salga Esa skin de llena Pues te vas a hinchar No te preocupes En algún momento Te saldrá Y todas las demás Las tienes Perfecto Vale No sé si vas a jugar De escos O tal Si vas a jugar Ah vale Ya lo tienes a nivel 4 Nice Joder Esto está de puta madre Esto está al máximo Esto está al máximo Pues esto como que está al 4 Yo creo que ya es bastante Es un 8% Es bastante De gigantes Creo que de momento No hay que preocuparse Por esta Esta Si que te recomiendo Subirla vale Mark Porque esta se utiliza En En giro arena Por Necesitas más vida Esto no La reducida El daño de Ragnarok No está mal Pero no urge prisa Vale O sea Urgiría más prisa Esta Que también te digo Con que la subas A nivel 4 Ya se empieza a notar Si se puede al máximo Pues al máximo Pero si no Eso Para toda la gente Y también para informar La red de una vez Las piedrecitas del evento No se guardan No se guardaron Yo iba a hacer el experimento De ver si se acumulaban Para el siguiente evento No se guardaron Pues súmate con mi lado Yo me guardé todas Es que no usé ninguna Dije Se van a guardar Seguro Yo también Pues no Yo te dije que tú las usaras Yo las iba a guardar Nada No te preocupes Si a ver Realmente ahora mismo Con el inframundo Se puede Se puede subir Los de cartas muy rápido O sea Demasiado rápido Quiero decir No me preocupa Me preocupaba más Por ejemplo Pues en tu caso A lo mejor Porque tuvieras más cartas Y tal Que pudieras subir más rápido Pero bueno A ver Tienes todos los sets Que ya es bastante O sea Por lo menos Todos los sets importantes Luego Este de catástrofes Se utiliza de vez en cuando Cuando utilizamos Una catástrofe Como Como mártir ¿Vale? Entre comillas Por así decirlo Por ejemplo El equipo que te he dicho De valentí con humanos Se puede llevar O la de humanos Que te he dicho que subas O incluso estas Porque con que Solo haya un personaje De las siete catástrofes Vivo en el campo Te reduce Entonces está muy bien Es lo mismo que Esta de Ragnarok Lo que pasa Que esta solo Reduce el daño Y esta parte De reducir el daño Aumenta la estadística Básica de los aliados Y Poco más Esta es para Utilizar Ragnarok De manera ofensiva O sea Para hacer daño Con las desventajas Ya sabes Y Las demás Ya creo que sí Que por aquí arriba Me van a dar bastante más igual Sí, porque esta de catas Está bien Pero hasta que no entres En un competitivo más alto Te va a dar igual Bueno, la de los R sí La de los R sí Te recomendaría Subirla a un nivel 4 Por lo menos Porque da bastantes Estarts a los R La de SR Me la ha saltado ¿Verdad? Sí, me la ha saltado Pero creo que Esta si la teníamos subida ¿No? Sí, esta si está subida Sí, creo que Vale, perfecto Pues nada Esto sería Sería todo Está bastante bien la cuenta Aún tiene todavía Mucho margen de mejora Con lo cual eso está muy bien Y bueno Empezando competitivo Así que a ver Qué tal la experiencia Y a ver si te gusta Pues Por lo que se ve Sí Sí me llama la atención Y sí me gustaría quedarme En este competitivo Perfecto Perfecto A ver A ver si Si así además Sacas más diamantitos Que siempre vienen bien Que las Guild Wars Al final No es tan solo para divertirse Sino para el tema De sacar diamantes Con el tema De lo que te da la final De la Guild War Pues nada Ray Muchísimas gracias Por dejarme la cuenta Y algún comentario Para esa gente Que no tenga muchos ánimos Y demás Que vea con este ejemplo Que realmente uno Sí puede iniciar El poder meterle horas Y que tú Estés dispuesto A meterle esfuerzo Correcto De hecho Eso lo he dicho Al final Esto es lo de siempre Esto es un juego Pero para la gente Que tenga tiempo Al fin y al cabo Se pueden hacer muchas cosas En el juego Para la gente Que dice Estoy estancado Con 4 o 5 millones Con perdón Pero me cuesta entenderlo O sea En el sentido De incluso Teniendo una cuenta Como la de Mark O da igual Hasta la de Carly Es que me da igual Son cuentas Que todavía tienen trabajo Por delante Y que se pueden farmear Obviamente Si estamos hablando Que no farmeas Porque tienes trabajo O porque tienes responsabilidades Pues no La responsabilidad Es siempre lo primero Pero para esa gente Que dice que está estancado Y que juega al juego Y que le gusta Pero que no sabe qué hacer Pues bueno Espero que por lo menos Un soplo de aire fresco De ver que hay gente Que incluso lleva Eso que llevas Desde Kinalota Se has dicho O sea Llevas un año Y dos años ¿No? Lleva para dos años En noviembre De hecho En noviembre hace dos años Pues nada Dos añitos Y ya tiene un CC Que se consideraría Muy decente Y para entrar En una guild Semicompetitiva Para poder Pues seguir rascando Esos recursos Y esos diamantes Que al final Necesitamos todos Para tirar los banners Pero vamos Sobre todo eso Para que veáis Que no hace falta Meterle dinero Al puto juego Para disfrutar Y para subir Para subir el CC de box Y tal Es el tiempo Y el farmeo Lo que realmente Hace que una cuenta suba Así que Nada gente Espero que lo hayáis disfrutado Marc Muchísimas gracias Por eso Por dejarme la cuenta Y por estar por aquí De la existencia Al contrario Y nada Demonios Si os gusta Tipo contenido Dejad Montecito en el like Y os suscribíos Para perderos Nada en el canal Recordad La campanita Que os avise De cuando subo vídeo Compartidlo Con vuestros amigos Y con más gente Para ver si llegamos A más gente En el canal Y como siempre Sois bienvenidos Al culto Y nos vemos En el próximo vídeo O directo Hasta luego Chau